Bueno, fundamentalmente por dos motivos. El primero de ellos es que terminé la carrera de farmacia, después acabé la ingeniería técnica de informática de sistemas y quería haber hecho la ingeniería superior, pero en aquellos momentos no existía una universidad como la Isabel I que compatibilizase la vida laboral con la vida estudiantil y que además ofreciera una serie de metodologías que no existían antiguamente. Y el otro motivo es que tuve noticias gracias a un amigo de la existencia de esta universidad y que podía aportarme un valor añadido en el mundo laboral y podía aplicar lo que iba aprendiendo tanto en la metodología como en las habilidades y las competencias al trabajo profesional que desarrollo en el ámbito del desarrollo informático. A mí lo que me gusta de la Universidad Isabel I es que el profesorado con el que he coincidido tiene una trayectoria profesional previa a la docencia. Entonces puedo aplicar un conocimiento práctico que yo puedo emplear en mi trabajo laboral. También porque me permite compatibilizar la vida laboral con la vida familiar con la vida estudiantil y también porque está en continua mejora. Siempre está aplicando nueva innovación que al final es es lo que a mí me aporta el ir aplicando nuevos conocimientos a mi trabajo. Bueno, a mí lo que me gusta es la evaluación trimestral que se realiza puesto que el alumno los alumnos podemos ir adquiriendo los conocimientos paulativamente. También me gusta la evaluación continua que se realiza puesto que tiene los trabajos, los casos de uso, favorecen la innovación, la creatividad, la resolución de problemas y también el pensamiento crítico, el pensamiento divergente y también me gusta mucho la objetividad del examen TIFOTES que se realiza al final de la impartición de la asignatura. Bueno, yo he adquirido muchísima agilidad mental. También he adquirido una capacidad de planificación y de priorización de tareas muy óptimo para el ambiente en el que me desenvuelvo y también un ambiente de cooperación con los compañeros, sobre todo porque me pueden aportar otros otros puntos de vista porque trabajan a lo mejor en otras áreas o trabajan en el desarrollo informático o en el ámbito de sistemas y entonces me puede enriquecer el trabajo que desempeño y me aporta un conocimiento extra. Yo destacaría asignaturas que me han servido para aplicarlas al mundo laboral, por ejemplo, fundamentos de seguridad de la información, programación concurrente y distribuida y también asignaturas como redes avanzadas y también asignaturas que todavía no he podido aplicar y que estoy segura que me van a enriquecer y que al final voy a acabar trabajando en algún ámbito como, por ejemplo, minería de datos, inteligencia artificial, las que están ahora un poco en auge. Bueno, en primer lugar yo recomendaría porque todas las titulaciones son oficiales. Eso significa que yo lo puedo aplicar tanto a nivel nacional como lo puedo aplicar a nivel europeo, favoreciendo la movilidad y la empleabilidad en distintos lugares de toda Europa. También lo recomendaría porque puede compatibilizar la vida familiar, como he dicho anteriormente, la vida laboral y porque están en continuo continuo adaptación para para favorecer la integración de nuevos conocimientos y lo que en la sociedad se va demandando. Bueno, pues que se matricule en la Universidad Isabel I, que lo pruebe, que siga mejorando y que salga de su zona de confort y se abran nuevos caminos para enriquecerse tanto a nivel personal como a nivel laboral. ¡Suscríbete al canal!